¿Qué es lo que nunca debemos hacer los adultos cuando un niño tiene miedo? La psicóloga Silvia Álava aconseja a los padres para abordar el miedo de los niños y ayudarles a superarlo. Lo que nunca debe hacer un adulto cuando el niño tiene miedo es transmitirle una sensación de inseguridad y de preocupación. El niño tiene mucho miedo, no sabe cómo afrontar esa situación. Cuando empiezan a ser más mayores hay toda una serie de ideas irracionales que están ahí en su cabeza y que están retroalimentando el miedo. Su principal fuente de seguridad y su principal fuente de confianza generalmente son sus adultos de referencia, su padre y su madre. Él observa completamente la cara del padre y de la madre en esa situación. Si nosotros en ese momento estamos angustiados no porque tengamos miedo igual que el niño sino porque ver a mi hijo en esa situación me genera mucha angustia, el niño lo que vive es en esta situación es peligrosa, esta situación hay que tenerla miedo porque fíjate como mi madre lo que está interpretando esa cara que nosotros tenemos de preocupación por el niño la está interpretando como es que esto es peligroso, yo tengo que tener ese miedo y al final eso está retroalimentando el miedo. Así que cuando el niño tenga miedo tenemos que hacer un ejercicio casi casi de teatro de ponernos una cara que el niño no sea capaz de ver que tenemos ninguna angustia ni ningún miedo sino que en todo momento le transmitimos seguridad, serenidad y confianza.